Con Francisco, anunciamos la alegría del Evangelio. El Santo Padre arribará a Bolivia el 8 de julio al aeropuerto de la Ciudad del Alto, donde recibiremos su primera bendición. Posteriormente, realizará una oración espontánea en el lugar de la muerte del sacerdote jesuita Luis Espinal y continuará hasta el arzobespado de La Paz. Seguidamente, se reunirá con el presidente Evo Morales en el Palacio de Gobierno para luego dirigirse a la Catedral Nuestra Señora de La Paz, ofrecer un mensaje a la sociedad civil y trasladarse a la ciudad de Santa Cruz. Al día siguiente, el Santo Padre recorrerá las calles de Santa Cruz hacia el Cristo Redentor, donde ofrecerá la anhelada Santa Misa. Después de tomar un descanso, se dirigirá al Coliseo Don Bosco a un encuentro con sacerdotes, religiosos y seminaristas, para luego trasladarse a la Expo Feria. Al día siguiente, compartirá con los reclusos de Palma Sola y concluirá su agenda con un encuentro con los obispos de Bolivia. Su visita finalizará con una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Viruíru. Papa Francisco, oramos por ti.